10 de noviembre de 1966, un grupo de soñadores liderados por el doctor Alfonso Aguilar Ruilova con una sola meta, crear la primera universidad para la clase trabajadora del Ecuador. 10 de noviembre del 2020, 4 facultades, 13 carreras, 8 programas de posgrado, moderna infraestructura, docentes altamente capacitados, trabajando en equipo, orientados a impulsar la academia, la investigación, la innovación y la vinculación, 54 años de superación y esfuerzo constante, comprometidos con nuestros estudiantes, con la comunidad, con el Ecuador, asumiendo nuestro rol en la historia, socialmente responsables, resilientes y dedicados, La Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil mira de frente al futuro. La ULVR vive en ti, somos familia, somos unido, somos ULVR, 54 años construyendo la excelencia.